9.55 de la mañana, llegamos temprano al rollo ya que nos invitaron a pasar dos días con ellos para poder disfrutar las instalaciones y los servicios que ofrecen. Después de habernos instalado en la habitación del Hotel Los Laureles, fuimos a la terraza a disfrutar un delicioso desayuno que nos estaba esperando. Después del desayuno nos llevaron a la entrada del parque. Antes de poder ingresar al parque nos regalaron gel antibacterial y nos tomaron la temperatura. ¡Suscríbete al canal! El camas es un salientizante natural, está hecho a base de carto de cítricos. ¡Que tenga buen día! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Que tenga buen día! ¡Ah! ¡Hagamos esto más divertido! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.